El Ministerio de Defensa Nacional, el Museo Casa de los Tratados, la Tercera División de Ejército Tarqui y el Cantón Quirón rinden homenaje al escudo ecuatoriano en su día. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A diario ingeniero. Como usted pudo constar, no tenemos lo vital en el barrio. tenemos visitas de ingeniero que vienen de otros países y es vergonzoso invitarle a pasar a la casa porque tenemos los baños, he hecho un desastre, la casa misma he hecho un desastre ingeniero no sé si usted alguna vez ha vivido esto de no tener agua en la casa problema de reserva, problema de caudal, problema es de allí para acá abajo desde San Vicente hacia acá abajo, en el 2009, en el año 2009, no sé en qué fecha, parece que entre abril y mayo y junio se hicieron unas obras de San Vicente cuando cambiaron las domiciliarias, especialmente San Juan de Pambadel, dejaron conectadas las mangueras antiguas el colegio Rafael Chico Peñerera cumplió 31 años de vida institucional desde su creación, un 11 de noviembre de 1982 hasta la fecha este establecimiento educativo ha venido formando a la juventud jironense y de sus alrededores en los ámbitos de la contabilidad y la administración quisiera agradecerles por acompañarme esta noche, por ayudarme, por estar aquí realmente haciendo un acto de presencia esto significa mucho para mí realmente, para mi reinado, puesto de que de aquí serán grandes obras por primera vez que va a realizar en nuestra ciudad la elección de la princesita que nos va a encadenar en estos torneos este Juan de Guadilco, siguiendo la corona princesita jironense símbolo, bueno, tenemos entonces el símbolo de las ex reinas que esta noche recae creo que muy merecidamente con el aplauso del público para Marcelita Bermeo Marcelita Bermeo, ya está hecho esto con el aplauso del público que ella representa en esta noche a las ex reinas de belleza ¿Saben ustedes cuánto se necesita mensualmente para ayudar, para mantener una persona con discapacidad en buenas condiciones? no, ni dedos se necesita 16 mil dólares mensual por persona con discapacidad para darle una buena atención tan educativa, inclusiva, de salud, absolutamente íntegra en Ecuador nosotros no llegamos ni siquiera a 300 dólares mensual nosotros debemos buscar o generar una nueva alternativa para que la persona con discapacidad pueda incluirse en todos los aspectos de nuestra sociedad nunca deje que las personas con discapacidad sean utilizadas para temas políticos